¿Qué es el Domingo? Como suele pasar, mucho nerviosismo también en juego, hay muchas cosas en juego, así que desde ese lado, bueno, tanto nosotros como ellos intentaremos dar lo mejor que tenemos para sacarlo adelante y poder ganarlo. El clásico salió de la ciudad en su momento y no nos gustó a nadie, creo yo. Las circunstancias fueron otras, eso fue un partido de Copa Argentina, eliminación directa, y la importancia en su momento fue en su momento. Ahora lo importante es este partido, que viene a ser por torneo, que es distinto, sí, pero es un central Newell, con gente, solo público de Newell esta vez, así que ojalá que nosotros podamos, no solo hacer un buen partido, sino tratar de, desde el minuto uno, poder realizar lo que venimos pensando en la semana, poder hacer nuestro trabajo como que creemos y queremos que lo podemos hacer, y desde ese lado, bueno, ir con la mayor ilusión posible, y las mismas ganas de siempre, al margen de que este partido, como suele pasar un clásico, hay que dar un plus para poder ganarlo. Bueno, yo me siento sinceramente un privilegiado, de poder jugar un clásico, de poder vivir esta semana previa a jugar un clásico, ya me ha tocado jugarlo en otra circunstancia y en Buenos Aires, cosa que, como dije antes también, me parece que no nos gustó a nadie, ¿no?, la situación. Pero que, bueno, ahora es en la ciudad, es distinto, es muy particular, y todo lo pasional que propone la gente, el hincha, y que te lo hace sentir en el día a día, o saliendo a la calle, o en el partido previo, el otro día con Aldo Sibi, bueno, nosotros tenemos que llevarlo a cabo de la mejor manera el domingo, como dije, dando un plus, porque estos partidos hay veces que, no hay veces, se ganan dando un plus, y estando atento en todos los detalles, son partidos cerrados, difíciles, complicados, y bueno, ojalá que en esos detalles nosotros podamos sacar diferencia y podamos ganarlo, obviamente.